¡Eres mi mamá! ¡Yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Ese es lo de menos, hijita! ¿Dónde está la copita? ¿Qué copita? ¿Cómo voy a tomar así a pico? Mi amor, están hasta sus orejas. Sí, qué vergüenza. Muy bien, ¿por qué no aprovechemos un ratito y nos vamos a salir? ¡Ay, Jorge González! Solo piensas en eso, ¿no? ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Mi mamá le está haciendo un papelón! Mi amor, ¿por qué no le dices a tu nona y a tu mamá que se vayan a descansar? Nico, te estoy hablando. ¿Sabes algo, veréis? ¿Yo? Yo no me pienso... ¿Qué dijiste? ¿Ah, no me escuchaste? Te lo repito. Yo no quiero casarme contigo. ¡Ay, sí, Dios mío! ¡Amigo! Peter, traes champán para festejar la decisión de mi nieto. ¿Qué champán y qué ocho cuartos deja de tomar que estás haciendo ridículo? ¡Ridículo será tu abuelo! ¡Qué nivel, Dios mío! ¡Greis! Yo no me quiero casar todavía. Yo soy muy joven, aún tengo 22 añitos y tengo un mundo por delante. Y además, tú también eres una mocosa, ¿sí o no, señor Lucho? Greis, ¿de qué está hablando tu enamorado? No lo sé. Greis se quiere casar conmigo, pero no se preocupe, yo no le voy a hacer caso. ¡Ah, voy a mi bebé! ¿Diste dónde está mi coñada? Greis, ¿te quieres casar con ese tipo? Papá, yo nunca he hablado de matrimonio con Nicolás. ¿Qué? ¡Qué mentira si todo el día estás con la misma cantaleta! ¡Dale, que dale, con lo mismo! ¿Vas a creer que no entiendo tu mensaje, Sublim... Sublim... Subliminal, baby. Subliminal, gracias, madre. Por lo bajo, me estás tratando de meter la idea del matrimonio. ¿Crees que no me doy cuenta? ¡Ah, qué lindo que mi tía Teres se case! ¡Ay, qué lindo que mi papá se case por segunda vez! ¡Ay, qué lindo es hacer planes, ¿no? Yo quiero tener tres hijos, Nicolás, y tú... ¡Ay, y uno se va a llamar Fabián! ¡Basta! ¡Yo no me quiero casar todavía! ¡Ojalá que algún día encuentres a la mujer con la que te quieres casar! ¿Qué estarás contento, no? Ahora sí se acabó la reunión. ¡Oye, él! ¡Vamos! ¡Y era hora! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.